Oración a la Virgen del Carmen para casos urgentes y muy difíciles. Oh Santísima Virgen del Carmen, gloriosa Madre y Reina del Monte Carmelo, luz con la que Dios Padre nos guía. Señora llena de caridad, que extiendes tu amor y siempre sales a nuestro encuentro en las dificultades. Postrado delante de ti, imploro tu gracia y ayuda, para que encomiendes mis peticiones al Señor. Madre de la Santa Esperanza, que con tus manos repartes todos los regalos divinos, socórreme, dame fortaleza y tus maternales cuidados. Santa María, Virgen del Carmelo, dulzura de los cielos, abogada nuestra, te agradezco todos los singulares favores con los que nos ayudas en toda mala circunstancia. Y llego ante ti con profunda humildad y reverencia, para pedirte una vez más me mires con misericordia. Provéeme en mis necesidades, confórtame en mis penas y corrígeme en mis errores. Quiero experimentar lo grande que es tu amor y los beneficios que su majestad divina nos otorga por tu mediación cuando tú se lo pides. Quiero experimentar los continuos prodigios y milagros que a través de todos los tiempos se han confirmado y te han acreditado y acreditan como madre llena de gracias. Tú que siempre estás dispuesta a conseguirnos del altísimo copiosa lluvia de auxilios, ahora te suplico, oh madre bienaventurada, me alcances el logro de mis peticiones y deseos, sobre todo señora media para que sea ayudado en esta muy difícil situación. Mírame con compasión, madre mía, aleja las angustias que me atormentan y sé mi escudo protector en esta vida mortal. Tú que nos amparas con singular amor, lleva cuanto antes mis peticiones a los cielos y obtén que sean atendidas. Defiéndeme de todos mis enemigos de alma y cuerpo, líbrame de los peligros todos de este mundo, y de los ataques y trampas del demonio, para que encuentre quietud y paz, y sobre todo, haz que siguiendo tu ejemplo, sirva con encendido amor a Dios y al prójimo, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y de buenas obras, para que consiguiendo perfección en esta vida, perezca gozar de tu compañía en la eterna. Amén. Amén.